hola gente de youtube de algo como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo en the wolf gente si haber muchachos que muchos me habían dicho por ahí en comentarios de anteriores vídeos tío wolf acaso no vas a reaccionar a la skin de cuervo chicos del lobo cuervo gente pues es a lo que venimos el día de hoy porque la verdad muchachos es una skin que me parece realmente muy épica ya la he estado viendo poco a poco pero no la he detallado chicos así que es por eso que el día de hoy vamos a hablar de esta skin que por cierto ya está muy cerca de irse así que ya saben vamos a quitarnos la armadura vamos a quitarnos la armadura y antes de ir a verla que está por aquí listo por aquí ya está a continuación de estos quería ver primero muchachos los nuevos emoticones y cómo se llama esto y movimientos que hay aquí en la tienda chicos a ver si se supone que hay cinco nuevos a ver si alguno de estos nos gusta muchachos miren esto fascinación a ver que este este me gusta chicos este me gusta está bonito sorpresa este también está bastante interesante no aunque los veo que están bastante costosos este que cueste 160 no gente tampoco hasta allá vale aullido hoy muchachos algo me dice que tío world se va a gastar 80 piedras lunares gente a la miércoles y esto que fue chicos miren eso qué te pasa tío world andas bailando no gente es que y como aúlla gente como aúlla me encanta ese aullido dice que va a estar por seis días no sé me lo voy a pensar muchachos me lo voy a pensar porque realmente a ver ese fue el aullido que yo pedí desde el primer vídeo desde world que yo subí aquí al canal por si no lo recuerdan o por si nunca lo llegaron a ver y son nuevos yo subí el primer vídeo en el año 2019 y ese primer día yo dije gente en donde hay un botón que sea exclusivamente para aullar a ver los lobos aúllan y el único que había para aullar era el de irse a la guarida o el de irse al den ya en este caso también pues el de llamar a la a la manada cuando uno va a poner un portal pero es que este si es exclusivamente un un movimiento de aullido gente y esto que dice en paladiza de madera a ver este este podio si no me gusta gente yo no sé yo no sé si a alguien le gustará pero este podio realmente a mí a mí es que no me gusta mucho yo no me gusta a ver los diseños y los movimientos y emoticones si están pasables chicos están pasables el del aullido sinceramente me puso a pensar chicos realmente si comprarlo o no comprarlo así que bueno gente a vale tenemos al leo entonces muchachos tenemos al leo de momento aquí en el en la tienda del lobo zodiacal muy bonito muy bonito el zodiacal leo y ahora si venimos al que nos interesa que es el lobo cuervo gente pero mira esto papá pero mira esto a ver gente dice así lobo cuervo cubiertos por un plumaje negro los lobos cuervos representan los misterios y el conocimiento prohibido después de haber estado tanto tiempo aquí en la tienda tío wolf por fin reacciona a esta skin que ya nada más le van a quedar un día y cinco horas no sé supongo que cuando ustedes vean el vídeo ya de quedar faltando unas cuantas horitas nada más supongo muchachos pero desde ya les digo que esta skin me encanta me fascina y es en todo aspecto por muchísimas cosas y es que es prácticamente una de las skins perfecta chicos porque razón a ver a ver en primer lugar es un skin que podemos ver el color base prácticamente es un azul un azul oscuro porque no podemos decir que es un color negro porque no lo es gente es como un azul oscuro con una mezcla de de púrpura y por eso termina como con esa especie de color no que termina volviéndose en ciertas partes algo claras pero principalmente el color es más oscuro teniendo la tendencia a volverse un color negro pero como ya les digo no lo es a ver una característica de él es ese ese brillo que tiene en su pelaje y va a decir plumaje pero es que es exactamente eso chicos el pelaje de este lobo se ha convertido en plumas miren eso tiene prácticamente plumas en los costados de su cuerpo en la parte de su pecho en donde se comienzan a desplegar también por las por las patas y en la exterminación de su cola este lobo está hecho de plumas chicos es un plumífero y para completar no solamente es eso sino ese brillo que comienza a desprenderse de su interior y que comienza prácticamente a recubrir a todo el lobo gente ahora detalles que le quedan exquisitos a este lobo es el color de ese brillo ya no es un brillo color amarillo como es lo común o color blanco no es un brillo verde esmeralda que hace que esté el lobo prácticamente con ese color base contraste demasiado bien que ese color se vea que ese color resalte que no sea como otros colores que a veces se terminan perdiendo por el color de base del lobo ya y como si no hubiesen más cosas muchachos miren esos ojos color rojo gente color rojo sangre de verdad que este lobo parece que en la oscuridad fuese a aniquilar a todo animal que se encuentre muchachos me fascinan esos esos ojos de ese color está perfecto para para lo que quiere representar y como si faltara algo el aura gente que tiene miren eso son plumas lo que se le terminan desprendiendo como ahora es que este lobo lo tiene absolutamente todo como para no utilizar armaduras sino simplemente llevarlo así nada más ahora como si no fuera poco el avatar también está muy bonito está muy épico y es que gente todavía hay más porque si miren el precio de este lobo 900 piedras lunares una skin de estas es para que estuviera por 2000 piedras lunares de verdad por lo bonito que se ve por lo por lo majestuoso por esos brillos por absolutamente todo chicos de verdad que esta skin me encanta me fascina y créanme que donde tuviera las 900 piedras lunares muchachos no dudaría en gastarlas en el muchachos así que totalmente recomendado si hay alguien que de pronto todavía está teniendo algunas dudas en comprarlo o no por ahí llegado a ver a varios de mis amigos que tengo agregados que lo tienen así que gente si alguien todavía se está preguntando y tiene dudas en comprarlo háganlo porque de verdad que se ve muy 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 bonito bueno también es de pensarlo un poco por una parte no porque como les digo si son jugadores que de pronto siempre piensan en poder y esas cosas pues es obviamente muchísimo mejor el poder no pero si o si de pronto llegas a tener otra skin muchísimo mejor o que quizás te guste más pues ya no sería necesario pero también es importante considerarlo pues porque de verdad que se ve muy bonito y pues sepan de que si este logo ahora se va a esa oferta esa oferta va a regresar hasta dentro de un año muchachos vamos a ver si está acá en partida en colinas verdes ya que colinas verdes ahorita está repleto de gente a ver si llegamos a encontrar a un jugador que tenga esta skin mis amigos que tengo agregados en este momento no están conectados ya estuve revisando así que efe muchachos efe porque no hay nadie que lo tenga y aquí en partida tampoco muchachos miren esto vamos a buscar yo creo que vamos a buscar un poco partida por partida aprovecho para saludar a mi estimado asas y muchachos ya que lo veo que está aquí en la partida no y miren esto vale muchachos he estado buscando partida por partida así en región por región y en absolutamente ninguna gente he tenido la suerte de pronto de encontrar a alguien que llegue a tener esa esa poderosa skin bueno no sé la verdad es que también estoy grabando en estos momentos tipo madrugada chicos así que es bastante bastante difícil llegar a encontrar mucha gente en las partidas sí pero bueno lo que sí les digo es que de verdad me sorprende no me sorprende porque miren que mirando en todas las partidas llegué a ver muchísimas skins y bueno es ahora donde me pongo a pensar y digo cuántas es 15 en este momento han sacado en the world chicos cuántas realmente han o sea ya son muchísimas las skins simplemente teniendo en cuenta las básicas y todas las zodiacales prácticamente son aproximadamente 24 y casi 30 gente entonces ellas son muchísimas son muchísimas gente entonces es bastante complicado ponerse a pensar quizás en ideas no por eso es que por ejemplo esa skin del lobo cuervo es una skin que bueno al menos a mí no se me hubiese pasado jamás por la cabeza que pues que la podrían sacar no de que podría ser algo una buena idea como para algún diseño o algo así por el estilo pero créanme que el desarrollador o el equipo de desarrolladores de rage games el que tuvo la idea definitivamente es alguien que prometen de verdad promete muchísimo como para futuras skins no tiene muy buenas ideas así que excelente por esa parte de verdad estoy aprovechando aquí en este mapa me quedé aquí exactamente porque tenemos misión gente misión semanal no quiero reclamar todavía esas esas misión citas diarias tengo misión semanal de infligir dice aquí 60 millones de daño gente que es esa brutalidad de daño que me toca hacer 60 millones en este momento ya llevamos más de la mitad llevamos creo que 42 si no estoy mal creo que vale retrocede retrocede muchacho esos mamuts están demasiado power esperemos a que cargue la mejora de daño y nos vamos con nuestra habilidad estelar actual muchachos el anillo ardiente será que los acabamos a la miércoles vale murió uno y ese otro quedó realmente herido ya casi 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 muerto vamos a terminar de acabarlo ahí y bueno ha sido muy mala suerte la verdad muy mala suerte no no haber llegado a encontrar de pronto algún algún skin del 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 lobo este ya de verdad que me hubiese gustado muchísimo más llegar a verlo en partida y bueno grabarlo exactamente pues porque yo sé que por ejemplo en otro momento lo voy a poder ver en partida pero créanme que pocas han sido las skins que en mi caso a mí me llegarían a atentar tanto gente ustedes ya saben lo que yo siempre les he dicho se ya saben que aquí somos un free player de que aquí no utilizamos el poder del dinero y yo para 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 aumentar estadísticas o ese tipo de cosas ni para comprar gemas ni siquiera para comprar el el pase gente ni siquiera nada de eso entonces es por eso que yo siempre les recomiendo y bueno es prácticamente como una muestra de que sin necesidad de gastar dinero también se puede llegar bastante lejos muchachos se puede llegar y la verdad que bastante bastante lejos y obtener un grandioso poder no y es por eso que por ejemplo siempre les he llegado a decir a ustedes que es preferible gastar las piedras lunares en en cofrecitos para que así te vuelvas más poderoso pero esta vez ha sido una de esas pocas veces en donde si hubiese tenido las 900 piedras lunares es lo más probable que yo hubiera comprado esa skin gente y otras veces en donde quizás he llegado también como a sentir ese impulso muchachos es por ejemplo cuando vi por primera vez esta skin de lobo de medianoche que es que yo esta skin definitivamente es mi favorita del juego muchachos sí que pueden haber muchísimo mejores que pueden haber las que cuestan por dos mil piedras dos mil piedras las que cuestan muchísimas gemas skins que en su momento también venían o costaban dinero pero pues esta es mi favorita muchachos esta es mi favorita así que esta fue también otra de esas skins por ejemplo que a mí me llegó a llamar muchísimo la atención gente lo que sí es que no me había dado cuenta era del tiempo que ya le quedaba la skin muchachos yo no me había dado cuenta de que ya le quedaba prácticamente un día un día y un poquitito más porque es un día y unas cuantas horas que ya le quedan por eso era que yo estaba postergando este vídeo y yo decía vale después lo hago después lo hago pero como son skins que uno realmente a veces ni siquiera termina viendo y te terminas olvidando y eso si no es al día de hoy que veo y ya le quedé hace poquito de tiempo yo dije no el canal tiene que tener el vídeo de esta skin y bueno por eso es que estamos aquí muchachos incluso ya había visto quién es el jugador entre mis amigos que tiene la skin muchachos ya lo había visto y dije vale voy a aprovechar ya que es un jugador bastante activo así que dije voy a aprovechar a que esté conectado y todo eso para así pues entrar en ese momento en su partida y nada sorprenderlo y pues poder ver esa skin en partida ya que es ya saben un poco distinto un poco diferente pero pues nada gente la verdad yo creo que es una es un diseño que no hay mucho más que decir realmente es genial es épico a mí me ha encantado y pues me gustaría saber de parte de ustedes que piensan si también les ha gustado si les parece sencillo porque puede haber alguien que diga no no me gusta el lobo gris del principio de todo el juego es muchísimo mejor entonces bueno pues también que puede pasar no que puede pasar muchachos así que nada gente ya estaremos dejando entonces este vídeo por aquí espero que les haya gustado si así no olviden por favor dejar su poderosísimo like y suscríbanse que vienen vídeos de noticias y cosas súper importantes de cosas que se vienen para el juego gente que nos hemos enterado de primera mano así que importante que se suscriban para que no se pierdan de vídeos en donde vamos a hablar de futuras actualizaciones muchachos así que ya saben también pueden dejar su poderosísimo like si les ha gustado y ahora sí no siendo más se despide tío wolf hasta la próxima bye chau